Otra prueba de los lazos que ambos países están construyendo es la tarea del equipo argentino de antropología forense. Los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y de otras masacres mexicanas solo confían en ellos para la identificación de los cuerpos. Y además, y esto también lo quiero resaltar, aquí en la feria, en la FIL, muchos escritores, editores, muchas personalidades argentinas invitadas, justamente porque Argentina es el país inventado de honor, se ha sumado a esta demanda. Hay incertidumbre y su sobra ahora en México, pero yo apuesto a la organización social, a la lucha colectiva. Quiero creer, soñar, que así como ocurrió en Argentina, las víctimas de las desapariciones en México tendrán algún día el inmenso, inmenso consuelo que produce la justicia. Muchos de los aquí presentes tendrán, tendremos, gran responsabilidad en que ello ocurra.